Chunta Aragonesista ha hablado de la relación que mantiene la administración con la Iglesia en Zaragoza. Basta ya de doble moral. El PSOE va por ahí predicando la separación entre Iglesia y Estado y mientras el alcalde Belloc se lleva el crucifijo al salón de plenos y le dedica una calle a un santo franquista. Si el PSOE y el PP cada vez se diferencian menos, vota diferente. Vota Chunta Aragonesista.